¿Qué tal amigos y amigas? Si yo fuera colombiano, este domingo 19 de junio votaría sin pensarlo dos veces por Rodolfo Hernández y aquí no se trata de derecha o de izquierda de qué ideología tengamos sencillamente Gustavo Petro no es otra cosa que el chavismo y yo viví en Venezuela todo el proceso ese del chavismo en el año 98 había que votar por el justiciero había que votar por Hugo Chávez Frías la gente en la calle era como un voto de venganza ese voto de venganza que es el que mueve la candidatura de Gustavo Petro es lo peor que puede hacer un país el mayor de los errores en el que puede caer cualquier país del mundo es en este famoso voto castigo ¿a quién están castigando? a un gobierno, ¿no? se están castigando ustedes en Venezuela vivimos como se produjo toda esa descomposición social esa toma de las instituciones se acabó la autonomía de los poderes públicos y es destruir aunque ustedes no lo quieran entender es destruir la economía al Estado a las instituciones entre más pobres hayan ese es el caldo de cultivo de este tipo de izquierda radical y yo les repito aquí no se trata de izquierda o de derecha se trata de la izquierda esta radical que está llena de odio de resentimiento y de un ansia de poder para no entregarlo jamás como ha pasado en Venezuela yo particularmente estoy convencido que yo me moriré en el exilio dudo mucho que el gobierno este vaya a cambiar porque son gobiernos que sencillamente se apoderan de todo ejercen un control sobre el ejército sobre la policía sobre las instituciones sobre el poder electoral que es lo que va a hacer este señor Petro lo mismo que hizo el señor Hugo Chávez Fría sacar a los jueces empiezan a tomar el poder judicial cambio completo de jueces poda de fiscales del ministerio público se adueñan de todas las instituciones el poder electoral ponen puros títeres de ellos para que ya nadie más gane en elecciones cambian la constitución y hacen gobierno de reelección indefinida como les dé la gana y van destruyendo todo lo que es el sector productivo del país lo de ellos es destruir las empresas de manera de tener una gran cantidad de gente dependiente del gobierno gente desempleada dependiendo de ayudas bueno es muy triste lo de Venezuela y de verdad yo no se lo deseo al país hermano como es Colombia un país que de verdad yo le tengo mucho cariño tengo muchísimos amigos colombianos es un país que bueno es vecino de Venezuela es el mismo pueblo simplemente dividido por una frontera política pero a la final Colombia y Venezuela son dos países hermanos totalmente y les repito esta reflexión si yo fuera colombiano votaría este 19 de junio por Rodolfo Hernández nos vemos en el próximo no 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 ¡Gracias!